Bueno, seguimos y le mandamos un saludo a las chicas de Construcciones NEA, porque hay una promo increíble que Noelia te va a contar. Así es. Con lo poco que le queda de vos. Sí, sí, porque estoy media complicada. Tienes que pasar por Construcciones NEA, ¿sí? Si querés construir tu casa y tenés, si vas de parte de pronóstico reservado, obviamente, tenés un 5% de descuento en la totalidad, ¿sí? Del precio de la casa. Construcciones NEA se encuentra en Santa Fe 1.455, así que no dudes, pasá por Construcciones NEA y vas de pronóstico reservado y tenés un súper descuento. Correcto. Bueno, ahora le damos la bienvenida al señor Fabián Bocalón. Ay, por favor. ¿Qué tal, Nair? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Saludito o no hay saludito hoy? Obvio, hay saludito, hay saludito. ¿Siempre saludito? ¿Cómo estamos? ¿Qué nos traes hoy? Hoy vamos a hablar de algo muy particular que se celebra desde el 2015. ¿Te puedo decir yo el Back to the Future Day? Exactamente. Así se viralizó en redes sociales con un hashtag, particularmente en Twitter, y hace referencia, obviamente, a la famosa trilogía de culto que tiene que ver con Volver al Futuro. Exacto. Esta película que se estrenó en 1985, allá IT, digamos, yo ni siquiera estaba en este mundo todavía cuando se estrenó la película. Y lo cierto es que por qué ha trascendido esa fecha tan particular, porque a partir del 2015 se celebra este día como el Día de Volver al Futuro, porque es en la segunda película de esta trilogía, en Volver al Futuro 2, cuando Martin McFly y el Doctor ajustan ese automóvil de Lorient y se terminan trasladando hacia el 15 de octubre del 2021 para evitar justamente que el hijo de Martin McFly sea encarcelado. A raíz de esa fecha y de lo que habían marcado como línea de tiempo allí, esos 30 años hacia adelante en los que se fueron, con una ciudad que invitaba con autos voladores, un futuro muy típico de los 2000, de la gente que creía que en los 2000 íbamos a tener autos volando, que la sociedad iba a hacer otra cosa, incluso que se iba a acabar el mundo. Lo cierto es que ni se terminó el mundo, ni todavía hay autos voladores. Y estuvimos así igual, de que se termine el mundo. Estuvimos muy cerca, muchas veces estuvimos cerca de que se termine el mundo. Y no cantemos victoria igual todavía. Eso es cierto. Y bueno, a partir de esa película, de la segunda de esta trilogía tan famosa, se celebra todos los 21 de octubre desde el 2015 el Día de Volver al Futuro. Ahí estamos viendo algunas imágenes acerca de esta mítica escena donde justamente el doctor viene a buscar a Martin McFly, explicándole esta cuestión, ¿no es cierto?, de este problema que se estaban enfrentando, donde su hijo estaba por quedar preso y eso iba a tener consecuencias en la línea temporal en la que ellos están viviendo. O sea, que yo que no la vi todavía me estás spoileando completamente la película. No, porque es este pedacito. Porque podés creer, todo el mundo me quiere matar cuando le cuento. Sobre todo Franco Penke Peneli, que trabaja en el noticiero acá, en esta casa, en T5 Satellital. Siempre me dice, yo no puedo creer que no hayas visto Volver al Futuro. Me indigna, te odio, me dice. Y cada vez que, sí, la voy a ver, la voy a ver, aparece y me dice, ¿ya la viste? ¿Viste Volver al Futuro? Vos sabés que a mí particularmente me pasó que yo tampoco la había visto. Tampoco había visto la película hasta que conocí a un amigo, él era fanático de Volver al Futuro y a través de él conocí la trilogía esta tan famosa y tan divertida y ocurrente, innovadora, incluso en su momento, porque estábamos hablando nada más ni nada menos que de viajes en el tiempo, viajes temporales, con la famosa iniciativa de no tocar nada, no intervenir, porque todo esto podría tener sus consecuencias en tu presente, digamos. Y bueno, a raíz de lo que es esta escena tan particular, es donde se termina justamente estableciendo, ahí vemos imágenes, ves un futuro totalmente distinto a lo que hoy estamos atravesando, pero era un poco de la cultura de los 80, de los 90, todo lo utópico, casi imposible, que no se terminó dando al fin y al cabo, y que todavía creo yo, más allá de que incluso lo hemos hablado aquí en el programa. Lo hablamos ayer, el tema de los autos voladores. Ahí está la fecha, desde octubre hasta el 21 de octubre del 2015, allí es donde ellos estaban llegando justamente, programando el auto y demás para poder establecerse en esta fecha tan particular. Lo cierto es que a raíz de esta escena y producto justamente del amor que tienen los fanáticos hacia esta película, se ha establecido cada 21 de octubre, como el Back to the Future Day o el Día de Volver al Futuro. Hay remeras y todo. Sí, sí, sí. Ahora se están usando muchísimo todas las remeras nevadas. Pasa que todo lo que es la cultura geek, la cultura freak, todo lo que hace referencia a todos estos clásicos del cine, del gaming, incluso particularmente décadas 80 y 90, se está popularizando mucho. Se está dando mucho hincapié, se están incluso renovando diseños, la moda se está actualizando. Es lo que un poco nos dice Mateo cada vez que tiene la oportunidad. Todo vuelve y en este caso la moda ligada a los 80, particularmente en este tipo de películas que son tan emblemáticas para la historia del cine, han generado esa marca que por lo menos por ahora parece no borrarse, incluso con fechas tan particulares como esta, ya ha trascendido ya claramente la trilogía y seguramente todos los 21 de octubre vamos a tener esta conmemoración y vamos a estar viendo incluso a través de artistas por distintas redes sociales haciendo comparaciones de gente que a través de Photoshop obviamente se reencuentra con su yo del pasado y con esta típica pregunta de qué le dirías a tu yo del pasado si tuviese la posibilidad de encontrarte con él, qué cambiarías o qué le dirías... ¿Qué le dirías? Empecemos por vos, porque vos sos el que estás hablando claramente y el que estás tirando el tópico. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Sí, a mi yo del pasado sería. Vos sabés que lo pensé toda la tarde y no sé qué le diría. O sea, estás liviano, tenés todas las cuentas claras, saldadas. No, no tampoco, pero creo que le diría que no sea tan gil, que sea un poquito más... Tan gil. Sí, como que sea un poquito más fuerte, viste, de carácter, porque si no te quieren pasar por arriba y eso... Total. Ahí se complica. Pero ser gil por ahí, nada, te hace aprender muchísimas cosas, porque si no, cómo aprendés, digamos, sin pasar por algunas situaciones y que te pasen por arriba, de otra manera no vas a sacar carácter. No, más vale, sí, claramente, claramente. ¿Vos, Noelia? Eso le diría. ¿Qué le dirías a tu yo del pasado? Ay, qué le diría. Qué buena pregunta, Naircha. Tantas cosas le diría a mi yo del pasado, mirá. Pero bueno, ser un poquito como que más, no sé si mala, pero sí, una persona más fuerte, más... Estamos todos por la misma línea. Menos boludos, somos todos unos boludos bárbaros. Eso sería, claro. Tener un poquito más... Laurita me había dicho, Laurita Ferrero, que está con nosotras en la radio, me había dicho la terminación, pero bueno, no estoy recordando. Pero sí, tengo que tener un poquito más, no sé. De personalidad, un poquito más de carácter. No sé si personalidad, pero como que un poquito más de carácter, capaz. Bien, perfecto, estamos todas en esa. Enfrentar un poquito más las cosas o decir las cosas. No quedarte con nada guardado. Exactamente. Bien. Ok, perfecto, chicos, está hecha la terapia. Hoy hicimos terapia de pareja, terapia... ¿Y vos qué le dirías? Yo le diría que no se enamore. No te enamores nunca, porque la vas a pasar... No, mentira, creo que estoy bien. Estoy saldado, estoy bien, estoy bien, estoy bien, estoy bien. Bueno, entonces, Volver al Futuro, Diana, Volver al Futuro. Película que genera muchísimo fanatismo también. La verdad es que yo no tengo una película que diga así, esta es, la voy a ver siento, porque la ven muchísimo. Sí, muchísimas veces. No la tengo, ¿vos la tenés? ¿Alguna peli así? Titanic, por ejemplo. Bueno, pero no voy a ser fan de Titanic con la cara de Rose. Me muero, muy fuerte, muy fuerte. Pero es una película que la veo 150.000 veces. No te cansas de verdad. Que yo no todas las veces que la veo, digamos. Sí, a mí me pasa, pero con las películas por ahí más de acción, qué sé yo, Rambo, Rocky, ese tipo de películas, que la dan y la caso justo y la tengo que dejar, porque no puedo pasar sin mirar, digamos. Me pasa con ese tipo de películas particularmente. ¿Te pasa que por ahí ya sabes el guión, lo que vas a decir todo perfectamente? Cuando repetís la frase de memoria, ahí ya es un problema. Hay que parar. Un problemón. Ahí ya hay que apagar la tele. Porque encima por ahí te agarras en horas de ya un poquito pasado de rosca y vos tenés que como que bajar ya, tenés que acostarte, relajar y no, no hay caso. No, no me ha pasado, no soy muy cinéfila, pero bueno, hoy es el día de volver al futuro. Vamos a ir a una pausa, ¿les parece? Y ya venimos con la última parte de pronóstico reservado. Gracias, Fabi. No, por favor, a vos. Gracias. Gracias. Gracias.